buenos días hermanos buenas noches 11 días para el día grande de las elecciones y mire hemos estado desde el día 40 39 38 y algunos se nos escaparon la cámara no estaba funcionando e hicimos un upgrade de la cámara luego el micrófono no estaba funcionando y acabamos de hacer un upgrade del micrófono realmente pues a todas estas pues queremos llevarle un buen trabajo aunque sea pobre este canal es pobre pero algo bien hecho para que usted lo disfrute bueno faltan 11 días 11 días y mire yo te voy a decir una cosa hay gente que tiene suerte estábamos hablando de hunter biden de otros dos otros días y estábamos hablando de las cosas que han sucedido de las cosas que han salido a la luz pública la noticia del día luego de esa noticia del día salió este otras cosas el presidente empezó a hablar y ya la gente no le hace caso a la noticia del día sino que la gente le hace caso a lo que el presidente está diciendo a meter a los presos la que más la que más en realidad suena bonito y tú lo escuchas chanting así todo bien contento y todo lo demás pero a veces nos estamos olvidando de lo importante que son estas elecciones pero a nosotros como católicos hemos tenido muchos católicos en la china y católicos están viviendo debajo de un régimen comunista nosotros por lo menos yo he vivido en un régimen libre en mis 48 años de vida es lo único que conocido es esta libertad que he tenido por todos estos años cuando veo las cosas que están sucediendo y con las personas están empezando a hablar para un lado para el otro las calles los asesinatos los la destrucción cuando llegó este covenaitín y cerraron las iglesias y nosotros todos así como nos quedamos espérate nosotros no seguimos un dios de la vida y cuál es este miedo a quien le tenemos miedo hemos visto que ha habido una serie de cosas tan planificadas que todas esas cosas que hablan por ahí que a veces crees que es un complot que están haciendo honestamente tú le pones casco y dice puede que sea cierto porque es que tantas coincidencias una detrás de la otra esto es demasiado y entonces escuchar el dinero que recibieron las iglesias por mantenerlas cerradas y todas estas cosas que están saliendo a la luz y ahora con esta candidatura a la reelección del presidente donde a él no lo quieren por lo menos el mainstream media y vemos todas estas cosas que están pasando y nos quedamos así como que luego y luego pues el papá hace delante realmente es algo que para las noticias o lo que escuchamos cuando sale algo nuevo pues ya eso lo primero que está fuerte y lo demás pues se va quedando atrás y así sucedió con emmy conny barrett de poderlo más fuerte y tú ella sumer lo demás y las cosas que dijeron y nosotros nos quedamos así como que tan creen que somos tan estúpidos y pueden hablar así de esa manera como si nosotros no pudiéramos abrir la constitución de los eeuu de norteamérica en el artículo 2 es la sección 2 y leer el presidente está en todas las de la de de él para elegir a ese candidato candidato a el corte suprema hemos visto como han quemado hemos visto todos los destrozos hemos visto como en los números los números los números los más afectados y no pasa del 6 por ciento que la probabilidad de vida es más de un 94 por ciento pero vamos a redondearlo a un 6 por ciento de aquellos de más de 70 años que honestamente debería haber sido un mandate y decir bueno aquí los viejitos son los que no pueden salir afuera o cuidarlo vamos a hacer un mandate a los viejitos y vamos a llevarle todo a sus casas no tienen que salir para nada pero mire las escuelas nosotros tenemos un muchacho de 14 años que pasó a la high school y todavía no sabe lo que es disfrutar su escuela como la disfrutaba anteriormente esto es triste es triste sabemos que han muerto muchos que no habían los equipos necesarios ahora los hay y no habían los medicamentos necesarios necesarios ahora los hay y porque no tienen encerrados y porque no tienen uno de la escuela y todas las cosas a un 50 por ciento y ese control pero honestamente es como si estuvieran ya viviendo el principio del comunismo yo no sé si usted pero yo toda mi vida he vivido en un continente libre siendo puertorriqueño honestamente pues siendo territorio de los eeuu pues nosotros no sabemos lo que es vivir en en cuba en otros lugares del tercer mundo hemos vivido bien prácticamente honestamente estas elecciones realmente tenemos que salir a votar y tenemos que decir a todos aquellos que están empujando y empujando y empujando para que realmente gane el hombre bueno el que no hace nada malo a nadie el abuelo el que juega con los niños el que cogía un 10% digo dicen los papeles y las cosas por ahí no no estoy diciendo nada de eso simplemente soy eco a lo que están anunciando en las noticias y a veces nosotros no nos quieren dar esa noticia vean como twitter y facebook arrancaron esa noticia que manda un periódico de noticias no un periódico pequeñito un periódico mundial un periódico de nombre y quieren ocultarnos la verdad mire hermano y hermana amigo y amiga la verdad nos hará libres nos hará libres pero tenemos que mire buscarla y si no la busca busca estos videitos que los pueden orientar y darle un poco de información bueno hasta aquí llegamos en el día de hoy realmente si tratamos de hacer un libro de estas cosas parecen como hasta de un libro de un libro de terror de una novela así con tanto suspenso que va a pasar mañana no sabemos no sabemos vamos a seguir orando por el papa vamos a seguir orando por el clero dos mil años casi dos mil años de doctrina de enseñanza de la noche a la mañana no puede cambiarse así porque si realmente es un abuso y todo compagina con estas dos semanitas que quedan prácticas menos de dos semanas de las elecciones así que no me digan que a ya viene este a decir algo que a no que todo un complot que si uno que si el otro lo que empuja el partido demócrata y lo que escuchamos hoy de la iglesia ya lo que falta como dijo maría en la casa que digan que ya la vuelta está bien y entonces que están buscando dividir a la iglesia para hacer dos iglesias pero no saben que el señor ya no dijo todo y en la lectura del día de hoy dice que cuánto no quisiera que la tierra estuviera en fuego ardiendo donde va a poner a tres contra dos y dos contra tres y prácticamente es lo que estamos viendo hoy día bueno hermano y hermana no se pierde la mañana diez días para las elecciones pero que esta información le ayude compártala 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 y no se ha suscrito al canal lo invito a suscribirse si quiere dar un comentario para ver si se está viendo bien el audio sé que el vídeo todavía como que se me frieza y no sé tengo que ajustar algunas cosas ahí pero hoy el director el productor el que redacta y el que da la noticia y el que motiva todo en un paquete gracias hermanos una vez más por estar aquí en este tu canal que dios los bendiga hoy y siempre con ustedes habló efraín rodríguez ortiz desde jonkers new york y la virgen maría los lleve al cielo amén